Los datos de este taller son muy, muy simples. Siempre es importante escuchar lo que los demás están aportando y para que nos podamos escuchar bien, la opción de silenciar los micrófonos es indispensable. O sea, pueden activar su micrófono cuando tengan una pregunta, un comentario, un aporte. Vamos a solicitar la palabra levantando la mano. Las personas que estamos en este taller, todos vamos a trabajar en equipo, a participar, respetando las opiniones de los demás, sin necesidad de entrar en controversias o en polémicas. Podemos tener distintos puntos de vista acerca de algún tema, pero lo importante es que sus participaciones, tratemos de ser muy concretos, muy precisos para que podamos avanzar. Como les dijo Diana, mi nombre es Jorge Mejía, yo soy especialista de productividad en planta y el CTA desde el 2014 y antes de trabajar en planta, estuve casi 20 años vinculado a la empresa Sofasa, donde aprendimos en la práctica todos estos conceptos de mejoramiento continuo. Estamos un poquito atrasados porque nos demoramos para empezar a tiempo. Me gustaría que se presentaran brevemente los empresarios. Hay varios compañeros especialistas de los que los van a acompañar a ustedes en el transcurso de este trabajo, pero le vamos a dar prioridad a los empresarios para poder ganar tiempo. Entonces, por favor, para saber su nombre y de qué empresa vienen y si ya han participado o no en versiones anteriores de acompañamientos con el CTA, brevemente, entonces van levantando la mano, no van levantando la mano, van abriendo su micrófono y se van presentando. ¿Sí? Por favor. ¿Quién arranca primero? ¿Quién rompe el hielo? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Germán Darío Hurtado, yo estoy por Industrial de Retenedores y Cauchos, INRECA. Nosotros estamos en la zona industrial de Belén y con muchas expectativas de que sea muy fructífero el trabajo que vamos a hacer con ustedes. Bienvenido, Germán, bienvenido. Nos alegra mucho que esté con nosotros. ¿Quién más se anima? A ver, ¿quién más se anima? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Diego Pérez, me acompaña Angélica Delgado. Pertenecemos a la compañía Q-Systems. Somos una empresa de base tecnológica, especializada en toda la cadena de valor de dispositivos, equipos médicos, de infraestructura hospitalaria. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirnos aquí. Esperamos que sea muy productiva toda esta experiencia. Eso esperamos, Diego. Bienvenidos. Usted y Angélica, muchas gracias por estar. ¿Quién más se anima? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Sara Carmona, estoy por la empresa Centro Veterinario Dermavet. Es un centro dermatológico especializado solamente en perros y gatos. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar en este programa con Emplanta y la verdad pues fue algo muy positivo porque pudimos mejorar muchas cosas y por eso quisimos volver a estar este año. Entonces, sé que también fue algo muy positivo. Bienvenida, Sara. Muchas gracias por estar y para usted será un repaso y una forma de afiar el conocimiento. Adelante otra persona. Muy buenos días. Mi nombre es Vladimir Rubén. Estoy aquí con D-Eyson. Somos de Farmacia Hermalife. Estamos muy motivados con el siguiente taller porque la verdad sí lo necesitamos bastante para nuestra área de espacios. Vladimir, ¿estás con quién más? ¿Con Edison o con Jason? D-Eyson. D-Eyson. Sí, señor. Bienvenido, Vladimir. Ustedes no habían participado antes, ¿no? No, señor. Somos primi y paros. Bienvenidos. Espero que lo aprovechen mucho. ¿Quién más está presente? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Alba Londoño. Estoy con Esteban Escudero y con Eduardo Benito. Somos de la empresa Montacargas AMM. Es una empresa que presta servicios del manejo integral de cargas, alquiler de montacargas en outsourcing, en renting con y son operarios. Es nuestra primera experiencia con este proyecto y pues con muchas expectativas y muchas ganas de aprender muchas cosas. Bienvenida, Alba Lucía. Y sus compañeros también. Esperamos que la aprovechen mucho. Adelante. ¿Otra persona? ¿Alguien más que haya llegado? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. Muchas gracias, Carlos. De aquí, de Laboratorio de MJ. Me acompañan Perico Carrillo, Liliana Maya. Marivenia también está por acá. Y Jorge también está conectado por ahí. Perfecto. Entonces, bienvenido, Laboratorio. Para ustedes será un repaso. Muy contento de que estén nuevamente acompañándonos. Así es que se hace que el mejoramiento sea continuo, persistiendo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra empresa que nos falte por presentarse? Buenos días. Mi nombre es Javier Molina. Yo soy el director comercial de Mediar. Encantado de estar presente en la reunión. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por estar. Entonces, bueno. Dermalife también está levantando la manito para presentarse. Adelante. Adelante. Tienen que abrir el micrófono de Dermalife. Activar el micrófono para que puedan hablar. Ya después de los que ya presentaron, volverlo a poner en silencio. Y mientras tanto, Jorge, yo voy a presentar a Lady López de Yamaha Sport, que no tiene el micrófono. Entonces, nos pidió que la presentemos. También está muy contenta de estar en el taller. Le damos la bienvenida a Lady también. Bienvenida, Lady. Bueno. Y hay varios especialistas en plata que nos acompañan y que los van a acompañar a ustedes en este año. También, pero estamos un poquito ya atrasaditos con el tiempo y vamos a pasar a ver un video. De este video hay una primera tarea, amigos. La tarea es que ustedes tomen nota. ¿Cuáles son las cosas que aprendieron estas tripulaciones para enfrentar las tormentas del mercado? Las tormentas que trae el diario vivir de la producción. Entonces, ¿qué cosas aprendieron estas empresas y que ustedes crean que podría servir en su situación actual? Entonces, vamos a pasar a ver este video. Es muy cortico, dos minuticos. Ojalá tengan papel y lápiz porque después quiero que participen. ¿Sí? Por favor. Entonces, vamos a pasar a ver este video. Espero que lo escuchen bien y todo. Para sobrevivir, tienen que adaptarse a las condiciones cambiantes del mundo que las rodea. Los que alguna vez fueron triunfadores, pero ahora estaban derrotados, empezaron a cuestionar las antiguas creencias y las viejas prácticas. Empezaron a ver su mundo turbulento con nuevos ojos. Comenzaron a revisar información con mucho cuidado. Y vieron, fijaron con gran precisión. Aprendieron a pensar en ellos mismos y en quienes servían de un modo mucho más sistemático. Aprendieron a romper con el pasado. Y aprendieron a planear para el futuro. Y lo más importante de todo, aprendieron a pensar y actuar como un equipo. Debemos aprender a trabajar juntos, dijeron. Eso era tan nuevo para ellos que cometieron muchos errores. Pero aprendieron de ellos como equipo y se regocijaron cuando tuvieron éxito. Los miembros del equipo fueron impulsados para poder identificar problemas y para sugerir mejoras. Para la mayoría de la tripulación, esto era algo muy nuevo. Y los que alguna vez fueron tratados como objetos o instrumentos, ahora fueron impulsados para pensar y sentir. Se esperaba que pensaran y que asumieran sus responsabilidades. Si las cosas no resultaban según el plan. Aprendieron el significado de conceptos como facultar, o sea, el poder de decidir y actuar. Involucramiento y participación en grupo. Cuando había dificultades, se hacían responsables y trabajaban juntos para resolver la situación. Cuando empezaron a percibir este nuevo modo de trabajar, encontraron que su trabajo era más satisfactorio. La cooperación se convirtió en un estilo de vida. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Un momento, por favor. Ya ven de nuevo la presentación, ¿no es cierto? Sí, están viendo ya la presentación, ¿verdad? Sí, señor, sí. Sí, Jorge, estamos acá. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, ahora vamos a participar todos. Les pido que sean bien precisos en sus aportes y que cada persona que quiera compartir de una o dos enseñanzas que vio que podrían, que aprendieron esta tripulación, que les serviría a ustedes para que otros también participen. abran su micrófono y digan lo que vieron, que aprendieron. ¿Qué lesiones aprendieron en este video que podría servir en sus empresas? ¿Quién quiere empezar, por favor? Ese video está lleno de mensajes, de motivadores, de experiencias que aprenden las empresas exitosas para enfrentar los problemas. ¿Quién quiere empezar? Anímese, sí. Jorge, yo quiero empezar. Gracias, por favor. Bueno, las dos que me parecieron súper importantes para aplicar es aprender a planear para el futuro y aprender de los errores. Alba Lucía. Sí, señor. Alba Lucía, muchas gracias. Es importantísimo eso, aprenderte los errores y planear para el futuro. ¿Qué otra cosa les parece importante a ustedes? ¿Qué otra cosa aprendieron? Gracias, Alba Lucía. Yo pienso que definitivamente el talento humano es el que hace la diferencia en las organizaciones. Tenerlo en cuenta, potenciarlo, darle la posibilidad de participar, de que presente sus ideas y hacerlas valer y tomarlas en cuenta. Realmente, cuando eso se hace, dijéramos, no es una operación que suma, sino que multiplica. No es uno más uno, sino dos por dos, por decirlo de alguna manera. Eso potencia, Javier, muchas gracias por escuchar las ideas de las personas. ¿Quién más quiere compartir? Creo que en todos los equipos existen potenciales diferentes y que deberían ser motivados y exaltados y también potencializados para que sea cada vez mejor el equipo. Empoderar al equipo. Diego. ¿Sos Diego? Mientras lo voy identificando. Vladimir, Vladimir. Vladimir, bueno, Vladimir. Sí, señor. ¿Quién más quiere aportar? Yo agregaría algo importante, sobre todo en el inicio, es la capacidad de introspección que debe tener toda empresa, sobre todo en la parte de dirección, para saber que existen posibilidades de mejora y, digamos, de alguna forma afrontar esos paradigmas que se convierten en paisajes en las compañías normalmente. Es decir, esa capacidad de autocrítica y de... Buen día. Buenos días, bienvenida. Qué pena con ustedes. Fue que estábamos de agrotécnico, se nos cayó la llamada y volvimos a conectarnos ya de un equipo mejor. Entonces, me disculpan y gracias. Con mucho gusto, Diana. Bienvenida. Gracias. Bueno, después le pasamos también la presentación. Esta presentación se les envía para que tengan también el clip de video y lo puedan ver con sus colaboradores. ¿Alguien más que quiera aportar? Yo diría también que en el video, pues algo importante es el uso de información precisa para poder tomar decisiones y, pues, posteriormente planear lo que se va a realizar en la organización. Es fundamental aprender a medir, a tener datos y todo eso, claro. Y hay una que es de las más importantes que dice y lo más importante, aprendieron a trabajar como un equipo. Ese significado de todos empujamos hacia el mismo lado es vital en todo proyecto de mejoramiento continuo. Este video, pues, es con el objeto de sensibilizarnos, de ver que siempre hay oportunidades de mejorar. Para hacerlo, nosotros les queremos presentar a ustedes la metodología de análisis y solución de problemas. Como toda metodología, son una serie de pasos que parten de seleccionar un problema, un tema, algo que queramos mejorar o arreglar, hasta encontrar una solución y estandarizarla. Esta metodología está basada en la filosofía Kaisen. Kaisen es, entonces, a su vez, una metodología y una filosofía. Es una filosofía que tiende a mejorar continuamente a través de pequeños cambios repetidos en el tiempo desde todas las personas y desde todas las operaciones y puestos de trabajo. Entonces, es una combinación de dos palabras. Kaisen significa cambio y Kaisen, que significa mejor. Entonces, es cambiar para mejorar. Aquellas mejoras que son más y que salen desde las personas, todos comprometidos y convencidos de que todo es susceptible de mejorarse, todo. Esta, como metodología, está muy basada en el ciclo de PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Y la desarrollamos como en ocho momentos de los que les vamos a explicar enseguida. El objetivo es atacar las pérdidas de la empresa. Podemos pensar, bueno, pero es que nosotros no tenemos pérdidas, estamos ganando, pero pérdidas son todos los desperdicios, despilfarros, eso que les roba productividad. A ver, ¿quién de ustedes podría definirme? ¿Qué significa tener, qué significa la palabra problema? ¿Qué significa tener problemas? Algunos se animan, ¿qué es un problema? ¿Quién puede definir qué es un problema? No me digan que no tienen problemas, porque entonces los pongo de gurús y voy a aprender de ustedes cómo vivir sin ningún problema. Por acá está el señor Javier Molina levantando la mano. Javier, ¿cómo podemos definir la palabra problema? Para mí un problema es una oportunidad de mejora, es algo que vos en este momento de pronto no tenés como la forma de enfrentarlo y te genera una serie de inconvenientes, pero te retas a ser creativo. Ahí lo que uno cuando vea un problema es una oportunidad de hacer un cambio interno o en su proceso productivo, o en el tema logístico, en lo que sea necesariamente pues para obtener mejoras. Perfecto, eso es una forma de ver las cosas positivamente. Nosotros en esta metodología definimos un problema como una diferencia entre la condición real y la condición ideal. Como por ejemplo, la condición ideal es que le podamos cumplir a todos nuestros clientes con la entrega de manera perfecta, o sea, en la cantidad, con la calidad y en el momento que nos comprometimos a hacerlo. Esa sería la condición ideal, pero la condición real es que en el 3% de las ocasiones no cumplimos con nuestras entregas. Entonces, ahí hay un problema. Esa pérdida, esa diferencia entre la condición real y la condición ideal es la pérdida que pretendemos atacar. Esa es la brecha, esa brecha que hay entre lo real y lo ideal. Por ejemplo, lo ideal es que la temperatura de nuestro cuerpo esté por debajo de 37 grados, ¿no es cierto? Ahora hay tiempos donde todo el día mide la temperatura. Pero si al ponerte el termómetro, la temperatura de tu cuerpo está en 39, en 40. Entonces, la condición real tiene una brecha con respecto a la condición ideal. Esa brecha, esos 3 grados de más indican que tenés fiebre. Es también tan grande como es la brecha, tan grande como es la pérdida, es la oportunidad de mejorar, como decía Javier. Tan grande como es los problemas de calidad que tenemos, de cumplimiento de entregas, de tiempos muertos, son las oportunidades que tenemos de mejorar. Los japoneses a esos problemas o pérdidas los llaman mudas, mudas o desperdicios, y las clasifican en 8 clases de mudas. Para ellos, muda es todo lo que consume un recurso sin agregar valor. O sea, todo lo que no ayuda a que ese servicio o ese producto que está esperando nuestro cliente le llegue, que el cliente ni siquiera se da cuenta de esas actividades que hacemos, que no transforman, que no le agregan a lo que hacemos. Esas son las mudas. Y vamos a hablar de ellas. Se presentan tanto en las empresas de manufactura como en las empresas de servicios. Por ejemplo, en todo tipo de empresas hay esperas o tiempos muertos entre una actividad u otra. Esos tiempos muertos nos está agregando valor. El cliente no va a pagar porque vos tuviste que esperar muchas horas, porque se te da un equipo, porque alguien se incapacitó, porque no ha llegado una información. Todo ese tiempo de la empresa, de todos los colaboradores de la empresa, cuando no está produciendo valor, sino que está muerto esperando, es una pérdida, es una muda. Una muda que llamamos muda de espera o de tiempos muertos. Hay otro tipo de mudas que llamamos de sobreproducción, que es cuando lo que hacemos no está ajustado. Nuestro programa de producción no está ajustado con la demanda. O sea, producimos demasiado o antes del tiempo, o producimos más de lo que se necesita. Y entonces esto no agrega valor. Tener más de la... Porque muchas veces nos enfocamos en producir referencias que el cliente no está esperando. Y acumularlas para almacenarlas cuando nuestro programa de producción no está bien ajustado a la demanda. O ya no se hace para acumular, sino que primero se hace su trabajo comercial para poder producir y vender. Reprocesos. Todo lo que no queda bien desde la primera vez. Todo, todas esas operaciones que hacemos, que tenemos que repetir. Porque nos quedan defectuosas, porque la hicimos, pero a alguien le faltó colocar una información o cumplir con un estándar o ajustar su proceso a la necesidad y a la especificación del producto o del servicio. Entonces, todas esas cosas que en las empresas nos llevan a reprocesar y que muchas veces, desafortunadamente, nosotros las vemos cuando ya al final del proceso tenemos el producto terminado. No las logramos detectar a lo largo del proceso. O peor aún, llegan hasta el cliente, generando una insatisfacción. Otro tipo de mudas son los movimientos. Movimientos que hacemos innecesarios. Muchas veces, no tener organizadas las cosas en nuestro puesto de trabajo. No tener más cerquita a lo que usamos más, sino tenerlo por allá. Entonces, la factura que estás buscando es la última, es la última carpeta. Después de que te has gastado 15 o 20 minutos buscando y buscando y buscando. Entonces, los movimientos innecesarios, cuando los movimientos son más difíciles, cuando siempre tienes que destapar para sacar, para mover unas cosas, para llegar a otras. Cuando las personas tienen que agacharse, empinarse, estirarse. Movimientos que al final, si podemos ir reduciendo, movimientos de la información, de los suministros. Con sobreprocesamiento, eso trae las mudas. Y decimos, todas esas actividades que hacemos de más. En la administración pública, se busca mejorar, ser más eficientes, disminuyendo otra mitología. O sea, cuántos sellos, cuántas tiene este documento, para que lo repiten aquel. Va a ser esta información, un documento de Bori, después pase la Excel, para que la lleve a otro tipo de programa. Tome datos e información, que no va a usar. Entregue una pieza de una forma, para que el otro la tenga que voltear. Y todas esas actividades, que si no las hiciéramos, el cliente ni siquiera, se daría cuenta de que no las hicimos. Porque no transforman, no agregan, no cambian el producto. Los inventarios son otro tipo de muda. ¿Por qué los inventarios son una muda? Porque tienen un costo, porque requieren una gestión, porque muchas veces tenemos, mucho de lo que no necesitamos, y lo que necesitamos no lo tenemos. Como por ejemplo, aquí en la presentación, ustedes ven en el cuadro de arriba, tenemos el inventario con mucho dinero, de puros cilindros, de puros círculos. Y lo que el señor está buscando es un cuadrado. O sea, muchas veces tenemos mucho de lo que no necesitamos, y lo que necesitamos no lo tenemos. Entonces, en esos dos inventarios, llegan a ser una carga. ¿Sí? Otra de las mudas es el transporte. Claro que en un proceso se necesita estar moviendo material o equipos, pero muchas veces hacemos transportes innecesarios, transportes mal planeados. Vamos a un lugar por algo, lo traemos, y ahí mismo nos acordamos que nos quedó faltando otra cosa, y tenemos que volver. Mandamos al mensajero hasta Bello, y cuando llega Bello y se devuelve, nos acordamos que tenía que ir otra vez a Copacabana. Entonces, hacemos transportes. Dentro de las empresas, cómo está ubicado toda la materia prima, los equipos, todo eso hace que los desplazamientos de las personas sean mayores, con materia prima, con equipos, con herramientas, y todo eso genera tiempos. Entonces, esa es otra de las mudas. Es muda lo que no agrega valor y consume recursos, consume tiempos, consume materia prima, consume tiempo de los equipos. Y hay una muda, que ahora sí han mención, y que es de las más importantes, que es la muda del talento humano. No aprovechar bien las ideas de las personas, no lograr que las personas todas trabajen direccionadas hacia los mismos objetivos, no transmitir desde la gerencia hacia dónde vamos, cuáles son nuestras metas, y cómo cada persona aporta para la consecución de esa meta. no aprovechar las ideas de las personas. Entonces, repasando, tenemos, pues, ocho tipos de mudas, las esperas, los inventarios, los reprocesos, los movimientos, los transportes, los sobreprocesamientos, la muda del intelecto, y no me acuerdo cuál me faltó. A ver, algunos se acuerdan. Bueno, vamos a ver qué tan buenos son ustedes identificando mudas. Esta es una de las... ¿Cuál, cuál, cuál me faltó? Procesamiento alimentario. Inventario. Muchas gracias, muchas gracias. Diana. Diana, eso estaba buscando. Diana Molina. Bueno. Entonces, vamos a ver qué tan buenos son identificando mudas. Aquí les vamos a poner un ejemplo. Ustedes las van a mirar y después van a ver cuáles encontraron. Pero lo importante es que sus empresas. A veces uno piensa que en las empresas de servicios, pues, no son tan evidentes las mudas porque uno no va viendo la pieza moviéndose a lo largo del proceso. Pero cuando usted mira, y las esperas, y las esperas, todo el mundo inactivo esperando que alguien aporte la información que... en las empresas de servicios también se presentan todas las clases de mudas, de transportes, de inventarios. A veces no tiene en el inventario lo que se necesita. Vamos a mirar estas mudas. Entonces, a ver qué valen identificar ustedes en este ejercicio. Y voy a dar dos minuticos y enseguida aportan cuáles ven. ¿Cómo las describen? ¿Dónde hay una muda de esperas o reprocesos o inventarios o transportes o sobre procesamiento? ¿Qué quiere aportar? ¿Dónde la ven? En el almacén sería la muda de inventarios. No es cierto. Parece que hay una excesiva cantidad de materia prima ahí almacenada. Exactamente. Y también, por ejemplo, mira que las cajas grandes están en la parte superior. Ah, eso es muy bueno observar. Yo la veo en producción. Yo la veo en producción donde dice el producto que no encuentra el repuesto. Eso estaría generando una pérdida, un retraso en el, pues, como no sé, la salida del producto. Claro, eso es una espera. Eso es una espera. Eso afecta. Y mientras él encuentra un repuesto. ¿Quién más vea alguna otra muda? Desde, yo la veo desde el talento humano en el direccionamiento. Porque, pues, vemos que hay arandelas sueltas desde todo el proceso como tal. Entonces, si no hay una idea clara, se presentan las, obviamente, la poca optimización del talento humano, de las ideas que puedan dar. Ahí como se ve, pues, cada uno está haciendo lo que quiere. Sí, como que no están todos como conectados en el proceso. Sí, están alineados. Claramente no hay como un líder que pueda dar como ese alineamiento. Excelente. Gracias por ese aporte. ¿Quién más vea algo? ¿Alguno viene a alguien esperando por ahí como inactivo? Claro. Está el señor ahí abajo que está leyendo inclusive. Mientras el otro está sudando. Exacto. Hay una optimización como de los roles de las personas dentro de la función y la operación. Es verdad. A veces se ha balanceado el proceso y hay unas personas con mucha más carga que otras. Y eso genera esfera. ¿Alguno podría identificar un sobreprocesamiento? O un transporte que no sea muy eficiente. Desde la gerencia que viene que hay sobre lo que estás hablando ahorita, el tema del escritorio. Se ve como un montón de papeles. Exactamente. Entonces, si se supone que la cabeza del proceso es la gerencia y si es el que más organizado deberá tener la cabeza. Y el escritorio está mostrando cómo está. Creo que es consecuencia de él lo que pasa alrededor. Excelente. Excelente esa observación. En la parte de sobreprocesamiento se puede ver en la parte de los no conformes que están transportando. Es un producto que al final no se hace las necesidades del cliente para volver a realizar. O sea, hay un transporte de algo que ni funciona. Y aparte de eso, hay un producto no conforme que genera un reproceso. Otro tipo de mudas, los reprocesos. Y bueno, aquí tenemos varios amigos de la empresa de M&M, de montacargas. Esos montacargas de pronto tienen desplazamientos que parecen menos eficientes que la vía más corta. ¿No es cierto? ¿Generos? Sí, amigo. Bien, puedan aportar. ¿Viria? Jorge, nosotros. Sí, quien quiera aportar. Claro que sí. Bienvenidos. Con el tema del transporte, pues, ahí se ve que la línea del transporte del montacargas pasa por todo el medio de lo que es producción, mantenimiento y eso. Ya, Carlos, sí. Entonces, incluso hasta generar riesgos para la seguridad y todo. O sea, este es un ejemplo. Gracias, Carlos, por aportar. Este es un ejemplo de que en todas las empresas hay muchas oportunidades de mejora. Nuestro proceso puede estar muy bien. Es más, en esta crisis generada por la pandemia, ustedes hacen parte de esas empresas que siguieron produciendo, que incluso incrementaron su producción y pues están viviendo, digamos, un momento de crecimiento. Pero, en esos momentos de crecimiento, muchas veces uno pierde el foco por encontrar más oportunidades de mejora, porque estamos bien. Pero siempre hay oportunidades de mejorar. Sí, Kaisel tiene unos mandamientos, unos principios. Y de ellos, uno de los más importantes es que siempre podemos mejorar. Eso está alineado con la definición de productividad que habla de que hoy debe ser mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Que es todo, que es esa búsqueda constante de cómo se pueden hacer mejor las cosas. Si una empresa no ataca sus mudas, si una empresa no valora cuánto producto no conforme está haciendo, así recupera el material. Pero el tiempo que empleo haciendo, eso que después no le va a servir para nada. Si una empresa no mira cuáles transportes o movimientos inmediatos, está haciendo, si una empresa no ajusta su inventario o sus procesos para que las actividades que realicen todas las personas agreguen valor, entonces una empresa puede caer en lo que llamamos el ciclo de desperdicio continuo. En este ciclo, en vez de trabajar, con planear, hacer, verificar, actuar, lo que hacemos es improvisar, trabajamos con ensayo y error, no verificamos, llega hasta el cliente los problemas y al final excusas rápidas. Casi como que decimos, vaya haciéndole que en el camino se arreglan las cosas, no invertimos tiempo en formar a nuestras personas. Dicen, la formación cuesta, cuesta tiempo, cuesta dinero, pero es mejor formar una persona, un empleado y que aunque después se vaya de la empresa, que no formarlo y dejarlo en la empresa sin conocimiento y no intentando hacer lo que puede, empresas que no miden, que no revisan su proceso, que siempre están buscando excusas y echándole la culpa unos a otros, son empresas que entran en un ciclo de desperdicio continuo. La propuesta de esta metodología, la propuesta del método de análisis y solución de problemas del Kaisen, es por el contrario, que nos basemos siempre en el PHBA, que planeemos bien, hagamos, verifiquemos y actuemos. Aquí en este ciclo de mejoramiento continuo, le dedicamos la mayor parte del tiempo a la P del planear. Del ciclo PHBA, la P del planear tiene seis de los ocho pasos que damos, desde que identificamos un problema hasta que definimos un plan de acción. Luego viene la AH, que es hacer, implementar ese plan de acción, la V, que es verificar, que es volver a medir, verificar los resultados y la A de actuar, en este caso significa, si los resultados nos acercan a las metas, los estandarizamos, estandarizamos las acciones y si no, las ajustamos. Planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, en esta metodología aprendemos a trabajar con objetivos, con metas, con indicadores claros que nos vayan guiando en dónde estamos y a dónde queremos llegar. Aplicar de manera sistemática métodos, procedimientos, formando a las personas, implementando lo que hacemos, midiendo los objetivos con respecto a la meta y estandarizando. Este es el ciclo de mejoramiento cotidiano del que les vamos a explicar y que nosotros lo recorremos en ocho pasos. El primer paso es escoger un tema. Esto es lo que vamos a hacer en estos tres meses con sus empresas. Vamos a empezar por seleccionar un tema, uno, uno de los problemas que quieran solucionar. Y vamos a ver dónde estamos, cuál es la situación hoy. Recuerden que un problema es la diferencia entre una situación real y una situación ideal. Entonces, vamos a empezar por saber cuál es esa situación inicial. A ver qué tan grande es ese problema, la mayoría de tú, para plantear, a conocerlo, conocerlo al detalle, para plantearnos una meta. Hasta dónde lo podemos mejorar en este ciclo de mejoramiento continuo. Luego vamos a pasar a analizar cuáles son las causas del problema y hacer un plan de acción para atacarlas. Vamos a implementar ese plan de acción y vamos a medir nuevamente. Y si los resultados de plan de acción nos acercan a nuestros objetivos, a nuestra meta, los vamos a estandarizar. Este es el ciclo del mejoramiento continuo. Estos ocho pasos. Nosotros lo recorremos con ustedes en tres fases. Una fase de identificación, una fase de planeación y una tercera fase de resultados y aprendizaje. Este año, para las empresas que ya nos han acompañado y para todos, vamos a utilizar, como vamos a trabajar de manera virtual, necesitamos herramientas de la tecnología que nos permitan trabajar de forma colaborativa desde teletrabajar con ustedes. Entonces, vamos a utilizar este tablero digital, Trello, donde en cada una de las fases tenemos los pasos que debemos ir dando, las herramientas, toda la información la vamos a manejar en este tablero. Las actas de las reuniones, las preguntas que ustedes tengan, y en la medida en que vamos avanzando en cada una de estas etiquetas, que son los pasos de cada una de las fases, entonces la fase nos va a quedar, va a ir quedando completa y nos va a permitir pasar a la siguiente. Bueno, el resto de esta formación esta mañana, entonces lo que vamos a hacer es a mirar bien al detalle estos ocho pasos, pero para hacerlo más práctico, entonces los vamos a recorrer con un ejercicio, pensemos en que vamos a ayudarle a la familia Marulanda que se vio afectada, pues por esta pandemia se redujeron mucho los ingresos y tienen un problema en este momento que no le han de sacar los ingresos para sostenerse, entonces vamos a ayudarle a la familia Marulanda, ese es el ejercicio práctico de hoy. La primera fase del Kaizen tiene cuatro pasos, empieza con seleccionar el tema y llega hasta que establecemos una meta y el propósito es que entendamos bien el problema que queremos solucionar, que lo entendamos basados en información confiable, que recaudemos sobre el problema, para que podamos identificar cuáles son esas oportunidades de mejora y hacia dónde debemos de enfocar la fuerza de este trabajo de mejoramiento. Para escoger el tema, es muy importante, digamos, ustedes conocen su proceso en cada una de las empresas, ustedes conocen lo que hacen y cómo lo hacen, son una de las empresas exitosas en nuestra región y conocen muy bien su proceso. Los especialistas que los vamos a acompañar, necesitamos que ustedes nos muestren cuál es su proceso, dónde están sus problemas y entonces con esos problemas vamos a hacer una lluvia de ideas y vamos a utilizar este formato de selección de temas, que es una matriz de impacto, urgencia y factibilidad, donde vamos a descargar y a calificar cada uno de los problemas dependiendo de esos criterios. Entonces, digamos que aquí para el ejercicio de la familia Marulanda, ellos tenían la necesidad de disminuir sus costos, entonces tenían unos costos de servicio público, unos de arriendo, unos de transporte y unos de mercado, y al calificarlos, pues se dieron cuenta de que debían de enfocarse en el alto costo de sus servicios públicos. Pero en el caso de sus empresas, digamos, es muy importante, antes de escoger el tema, bueno, pues es posible que en el momento en que ustedes se inscriben ya en el programa, invitan a que nosotros los acompañemos, ya tengan bien claramente definido cuál es el tema que quieren trabajar. Hay una dirección desde la gerencia, queremos trabajar en eso, en este tema. Bueno, pero es muy importante, digamos, que miremos el proceso con el especialista, que ustedes puedan hacer un mapa de su proceso, o utilicen el Value Stream Mapping, que es como un mapa de la cadena de valor, desde sus proveedores hasta sus clientes, pasando por todo su proceso, o Makigami, que es una empresa de servicios donde cualquiera de los procesos lo descomponemos en pequeñas actividades y miramos quién hace qué y dónde hay mudas, dónde se presentan las mudas y tratamos de solucionarlas. Lo importante aquí es que nos enfoquemos en un tema que podamos trabajar en este plazo, en este resto de años, en estos tres meses que tenemos por delante, que podamos trabajar porque lo que queremos es impactar en sus empresas. queremos que ese indicador, que ustedes quieren mejorar su suba o baje dependiendo del tipo de problema, pero que al final ustedes obtengan una mayor rentabilidad, que esto lo puedan medir, esta intervención, la puedan medir efectivamente en ganancias para sus empresas. Entonces, debemos de estar muy enfocados, presentarle nuestro proceso al especialista que nos va a acompañar, hacer con ellos, hacer una lluvia de ideas entre ustedes, con el especialista y presentarle cuáles son nuestros principales problemas y calificarlos con impacto, urgencia y tendencia. Una vez que ya hemos seleccionado el tema, entonces pasamos a ver, bueno, y de ese problema, tenemos un problema de calidad que nos está impidiendo cumplir con las entregas oportunas a los clientes. Tenemos un problema de de paros por equipos en tal equipo o de altos tiempos de cambio de de referencia o de producto en los equipos. ¿Qué tipo de problemas tenemos y entonces lo vamos a medir? Digamos que la familia Marulanda midió el costo de sus servicios públicos y midió ¿Qué ven ustedes? Por ejemplo, en la gráfica en el cuadrito inferior. Ahí hay un histórico de enero a julio como se van comportando el costo de la energía que fue la que nos escogieron como el problema que querían que les ayudáramos a solucionar. Entonces, ¿qué puede ver uno en esa gráfica inferior? Nos va mostrando cómo cada mes están gastando más cómo se les está subiendo la cuenta de servicios. Es importante cuando tenemos ese indicador inicial que hagamos algo de cómo pues como una mirada retrospectiva y miremos, bueno, cómo hemos evolucionado cuántas unidades este indicador como queremos tener impacto en su productividad debemos de tratar de centrar en los problemas que realmente nos pueden ayudar a corto plazo como por ejemplo cuántas unidades por hora por hora hombre estamos produciendo qué problemas de calidad tenemos cuántas entregas no perfectas o perfectas tenemos y todos esos indicadores este año para los que ya nos han acompañado los vamos a utilizar este formato desde el momento de la situación inicial hasta el resultado final toda la información la vamos a ir descargando en este formato cuál va a ser nuestro indicador cuál es la fórmula con la que lo vamos a calcular cuál era la unidad de medida la situación inicial cómo vamos avanzando en cada una de las fases o sea cuál es el indicador en septiembre cuál es octubre cuál es noviembre cuál es diciembre cuando termine entregamos el trabajo cómo va mejorando y en la medida en que vamos colocando los datos él nos va a realizar las gráficas de manera automática entonces en esta tablita vamos a llevar todos los indicadores entonces el primer paso de la metodología el primer paso del Kaiser pues escoger el tema y el segundo saber bueno sobre ese tema sobre ese problema o sobre esa situación que necesitamos mejorar cuál es la situación inicial y esa situación inicial siempre la calculamos basados en datos basados en información como la tripulación aprendieron a medir aprendieron a analizar los datos a interpretar la información que los datos les quieren transmitir necesitamos hechos y datos luego pasamos a ese tercer paso esos datos tratamos de llevarlos desde lo macro hasta lo micro pasamos como haciendo un zoom con ellos desde bueno tenemos tantos tiempos de pérdida y tantos son por falta de materia prima tantos son por alistamiento de equipos tantos son por falta de mano de obra o de capacitación tantos son por el transporte cómo vamos aterrizar y entonces de estos que son los más grandes que son los de paros por alistamiento de equipos cuál de los equipos es el que más tiempo se está demorando en alistar y hablar con hechos y con datos porque eso nos ubica a todos entonces en este paso una de las cosas que hacemos es cascadear esa información irla llevando de lo mayor hasta lo menor desde ver todo el bosque hasta enfocarnos en el árbol que nos da más frutos donde tenemos más mayores problemas o más oportunidades de mejora para eso hay una herramienta que ayuda mucho que es el pareto también pues ayudan a hacer elecciones de un punto y algunas empresas ya las han trabajado hay elecciones de un punto donde uno digamos lo que hace es identificar bien el problema cómo se presenta el problema cuál es el modo de fallo o tratar de entenderlo mejor entendiendo cómo funciona cuál es el principio de funcionamiento en este proceso cómo es que lo estamos haciendo y también está hacer un hacer paretos yo creo que muchos de ustedes han oído hablar de la ley de pareto para los que no la ley pareto un sociólogo por allí italiano que que presentó que el 20% pues de de sus conocimientos se derivó que el 20% de las causas generan el 80% de los problemas o sea y si ustedes lo piensan casi de todos sus procesos de sus 20 procesos aquellos tres son los que les genera mayor cantidad de problemas de todos sus clientes a estos dos es a los que menos les están cumpliendo de todos sus equipos estos son los que más nos están dificultando el 20% de las causas generan el 80% de los problemas cuando tenemos datos podemos encontrar cuáles son ese 20% de las causas cuáles son esos temas vitales en los que debemos de enfocarnos para no desgastarnos utilizando nuestro tiempo en problemas que no van a en causas que no van a ayudar a mejorar el problema aquí digamos que vamos a hacer un ejercicio práctico de hacer un pareto si tienen ahí a la mano donde escribir la app y borrador calculadora me van a ayudar a hacer este pareto de la familia Marulanda del costo de sus servicios entonces digamos si tenemos los datos de la familia Marulanda la cuenta de servicio fue 21991 acueducto 42440 energía 95612 y alcantarillado 16025 entonces para hacer el pareto necesitamos darle cuatro pasos esta información que está en esta tablita la vamos a organizar es la es la tarea que ustedes tienen ya van a organizarla de mayor a menor cuál fue el gasto más alto pongámoslo de primero después cuál siguió el segundo el tercero y por último el gasto menor y lo vamos a totalizar cuánto nos da la sumatoria de esos cuatro conceptos 176.068 muchas gracias Diana muchas gracias eso nos da 176.068 ahora vamos a sacar el porcentaje qué participación tiene cada cada uno de esos conceptos en el total de esa cuenta de servicios entonces para hacerlo vamos a dividir cada concepto por el total entonces por ejemplo vamos a poner la energía los 95.612 y los vamos a dividir por los 176.068 sí señor y cuánto nos da energía 54% acueducto 24% gas 12% al cantarillado 9% y eso equivale al 100% excelente Diego no es cierto la de mil habla de mil es que ustedes están juntos no es cierto ah no sí señor bueno ahora vamos a sacar el porcentaje acumulado cómo generamos esa suma del porcentaje acumulado digamos si la energía fue el 54% y el acueducto fue el 24% la de mil sí señor el acueducto 24% entonces 54% más 24% da 78% y así sacamos el porcentaje acumulado veamos yo sé que ustedes hicieron la tarea ya en sus lugares de trabajo vamos a ver cómo les quedó la tarea comparemosla con esta tablita no es cierto entonces energía tanto en el 54% como nos dijo la de mil junto el 24% gas el 13% y alcantarillado el 9% siempre aproximamos la sumatoria de eso debe dar el 100% y pasamos a mirar y pasamos a mirar el porcentaje acumulado 54% no se acumula con nada porque es el primero pero 54% más 24% los dos primeros acumulados dan el 78% del problema y los tres y los tres y los tres dan el 91% y ya los cuatro conceptos juntos dan el 100% con estos datos podemos elaborar el pareto entonces para elaborar el pareto graficamos de mayor a menor ¿sí? graficamos de mayor el costo de la energía del acueducto del gas y del alcantarillado la línea que ustedes ven arriba la naranja es la línea del porcentaje acumulado esa es la línea del porcentaje acumulado entonces el primer punto de donde parte está al frente de donde debe estar ustedes ven que el gráfico de pareto tiene un eje horizontal y dos ejes verticales en el eje horizontal se ubican los conceptos de mayor a menor en el eje vertical izquierdo pues lo ubicamos en cantidades ya sea de pesos de unidades ya sea de tiempo de unidades producidas lo que sea y al lado derecho en el eje derecho lo ubicamos en porcentaje entonces está el porcentaje en el lado derecho y ubicamos el punto al frente del 54 del 54% ahí empieza la línea de porcentaje acumulado porque eso es lo que la energía representa el total de estos servicios y la energía más el acueducto suman un 78% entonces ese segundo punto de esa línea está en el 78% los tres juntos dan 91 y los cuatro dan 100 aquí lo importante es ubicar qué es el 80% del problema cuáles factores son los que aportan el 80% del problema y entonces nos damos cuenta de que acueducto y energía aportan el 80% del problema que queremos resolver es en esos dos temas que tenemos que enfocarnos porque son los temas vitales no debemos de concentrarnos en trabajar sobre acueducto primero sino primero sobre lo vital el pareto siempre nos ayuda a enfocar bueno hay muchas herramientas para donde podemos graficar los problemas pero el pareto es una que nos gusta usar porque nos ayuda a enfocar nuestra fuerza en lo fundamental luego pues bueno podemos graficarlo así manualmente claro que en Excel ya Excel tiene la opción en gráficos en gráficos barras histograma y entonces le das pareto y cada vez él te ordena la información y te hace la gráfica pero es importante que nuestros colaboradores los compañeros de la empresa sepan de dónde sale y cómo se hace una vez que nos enfocamos y ya sabemos cuál es el problema es un problema dónde estábamos cómo se presenta dónde está lo más fundamental de ese problema lo entendemos lo miramos lo conocemos dedicamos la primera parte del trabajo en entender bien nuestra problemática entonces pasamos a fijarnos una meta estamos aquí esta es la situación actual la situación ideal es esta pero la meta es cómo ubicamos un punto que nos acerque a esa situación ideal si podemos llegar de una vez a la situación ideal pues muy bueno pero muchas veces no es realista decir que en un primer mejoramiento vamos a alcanzar la perfección en algo sino que nos ponemos una meta que nos vaya acercando hacia lo ideal y esa meta debe ser smart o sea smart inteligente con esta sigla lo que queremos o acróstico no sé lo que queremos decir es la S por la sigla en inglés no es cierto pero la S es que debe ser específica no debe ser vaga debemos decir queremos esta meta y no es queremos mejorar mucho sino queremos mejorar el reduciendo en un 2% el producto no conforme una meta específica medible porque si digo quiero mejorar mucho quiero bajar quiero hacerlo mucho más rápido pero no es tan ¿qué significa mucho más rápido para ti? puede ser diferente de lo que significa para mí cuando nos ponemos con un indicador específico medible entonces nos ponemos todos de acuerdo y debe ser alcanzable o sea si nos ponemos una meta demasiado compleja para el tiempo que tenemos para hacer el trabajo al final podemos sentirnos un poquito frustrados al sentir que no la alcanzamos debe ser alcanzable pero también debe ser retadora no yo tenía tengo a la semana 130 minutos de paro y quiero pasar a 128 eso no es mejorar realmente para bajar los 2 minutos no necesitas hacer ningún caise ni ningún trabajo complicado o de pasarte en en los mejores valores que has logrado cómo se está comportando tu proceso cuál es esa tendencia cuál es el promedio que tenés si es más un porcentaje de mejora por el trabajo que vas a realizar la gerencia puede decir cuál es la meta o hacer benchmarking mirar cuál es el indicador que tienen los competidores recuerden siempre que es muy importante que la meta esté ubicada en el tiempo no puede quedar indefinida sino esto lo queremos lograr para noviembre nos lo proponemos y lo vamos a hacer el CTA está ahí para apoyarlos los especialistas todos somos un equipo de personas que estamos para trabajar con ustedes que queremos aportarles lo mejor que queremos ayudarlos a que ustedes alcancen sus objetivos tenemos que trabajar con la misma unidad si empezamos hablando en situación inicial que el problema eran unidades por hora entonces la meta debe estar en unidades por hora entonces con esta con estos cuartos pasos terminamos la primera fase que se llama identificación que buscaba identificar conocer el tema que queremos mejorar o solucionar seleccionamos el tema la situación inicial la magnitud y la meta pasamos a una segunda fase que se llama planeación esa segunda fase se llama planeación y aquí hacemos dos pasos vamos a buscar cuáles son las causas del problema y a plantearle soluciones queremos encontrar cuáles son si no atacamos las causas si no los síntomas los efectos siempre vamos a estar apagando incendios entonces queremos analizar cuáles son las causas del problema y hacer un plan de acción que nos permita o eliminarlas o por lo menos mitigarlas damos dos pasos un paso cinco que es análisis de causas ¿qué buscamos con este análisis de causas? que con este análisis de causas buscamos considerar todas las posibles causas que nos están generando un problema todas las ideas y el conocimiento de todas las personas que están involucradas construimos este análisis de causas utilizando herramientas como por ejemplo una espina de pescado entonces aquí voy a hacer algo mostrar la barra vamos a construir juntos nosotros tenemos la tarea de ayudarle a la familia Marulanda ¿no es cierto? entonces le vamos a ayudar a disminuir el costo de sus servicios públicos entonces este enlace a ver ¿cómo lo pego yo este enlace? ¿sí? me van a ayudar a llenar este análisis ¿sí? ustedes están viendo todo en mi pantalla ¿no es cierto? Diana ¿sí? sí todos lo vemos todos pero yo quería que me ayudaran a bueno entonces me van a ayudar a llenar causas por las que hay alto consumo de energía piensen en una casa cualquiera en un hogar cualquiera lo que vamos a hacer aquí es vamos a aportar cuáles son causas que ayudan a que aumentan el consumo de energía en un hogar y las vamos a tratar de clasificar en estas 5M las 5M son mal para que después las pongamos en esa espina de pescado que es la herramienta que les voy a explicar a continuación pero entonces que la espina de pescado un diagrama causa-efecto o diagrama de chica es una herramienta que nos permite relacionar todas las posibles causas de un problema con el problema con el efecto que tiene con el fenómeno como se presenta clasificándolas de acuerdo a las 5M las 5M son entradas de los procesos mano de obra medio ambiente métodos materiales máquinas entonces a ver sin timidez ¿quién me aporta? ¿cuáles son causas por ejemplo de un alto consumo de los servicios? pues yo pensaría que dejar de pronto la canilla abierta el más tiempo posible pero vamos a enfocarnos en energía digamos ¿sí o no? en energía dejar dejar los aparatos conectados dejar aparatos oscuritar bueno y esa donde la pondrías Diana no ya no si Diana si si bueno ¿dónde la pondría? dejarlo en mano de obra medio ambiente métodos materiales o máquina y en medio ambiente no en el impacto del medio ambiente pero es una causa que podemos si impacta el medio ambiente claro pero es método ¿no es cierto? dejarlo sí método porque es algo que realiza la persona que es dejar dejar sí o sea no no está acostumbrado a desconectar yo diría ¿qué otra sería dejar los bombillos prendidos sin ser necesario? sí otra ¿qué otra causa? por ejemplo ah bueno yo no te pregunto vos dijiste dejar los bombillos innecesarios prendidos y yo la puse en método pero si es de método ¿dónde más la podríamos colocar? a no ser que sea automático que tenga un sensor y sería máquina pero ahí pues podríamos colocarlo en las dos párrafas bueno si es con sensor entonces sería máquina muy buena exacto pero ahí sería método porque estamos hablando desde una casa generalmente casi todas tienen es por medio de switch ¿no? claro claro pero uno ya le enseñó por ejemplo a los hijos que los tienen que apagar que cuando salgan de la pieza entonces que dejen apagado el televisor y si ellos no lo hacen ya saben cómo ya tienen cómo pero no lo hacen ¿dónde la podríamos poner? hermano de obra ¿les parece? ¿alguna otra causa que ustedes vean de por qué la familia Marulanda se le sube el consumo de energía algunas de los tipos de las máquinas? ve de pronto que tenga el regulador malo pero pues ahí sería en el material sí sí porque puede ser que tenga una jugada de energía sí pues lo que regula la energía actualmente cuando se daña el material bueno eso es un material diría yo se nos suben los consumos y ahí es donde hay que llamar pues como alguien que vengan a mirar el contador o algo claro puede ser material bueno también puede ser la máquina ¿cierto? la máquina también puede ser la máquina entonces equipos defectuosos ¿no cierto? sí reguladores reguladores Jorge hola sí sí dale aportando algo con respecto a los bombillos también tenemos que mirar el tipo de bombillos que están utilizando ya sean ahorradores o no entonces eso también traería como materiales ¿no? listo utilizar bombillos de alto consumo bombillos no ahorradores muy buena muy buen aporte el medio ambiente a veces influye en que se gaste más energía o no la época de mucho calor por ejemplo claro porque tiene prendido aire acondicionado y eso es perjudicial por el medio ambiente por ejemplo en medio ambiente podríamos poner entonces altas temperaturas o verano incluso o sea y en manos de obra por ejemplo la gente como influye por en que se suban los costos de energía cuando no son como conscientes o que falta de tema de cultura también en el hogar falta cultura de ahorro por ejemplo porque generalmente tienen muchos televisores y solo utilizan por decir uno con tres televisores y los tres televisores están viendo lo mismo por ejemplo diría que es cultura de hogar sí muchas gracias muchas gracias aquí lo importante era mostrarles que los problemas normalmente recuerden cerrar el micrófono después de haber participado para que nos podamos escuchar mejor aquí por ejemplo los problemas normalmente son multicausales si un problema tiene una sola causa pues uno ataca esa causa y ya se acaba el problema pero los problemas normalmente tienen causas originadas en las personas o en el método con el que trabajamos con las personas o en la infraestructura el medio ambiente o en los equipos o en los materiales en las empresas de servicios tienen que ver con las políticas con los procedimientos con la comunicación sí con la forma en que están diseñados los procesos entonces lo que hacemos es lo que hacemos es poner como una lluvia de ideas pero no de lo que suponemos sino de cosas que ustedes observaron en esa primera fase que estaban identificando y conociendo el problema ponemos todas esas causas que ustedes vieron las vaciamos en una espina de pescado en un diagrama causa-efecto clasificándola en las 5 M ¿sí? por ejemplo aprovechamos la energía solar es un tema de método usamos volvidos de alto voltaje de material ¿no es cierto? o de más falta de mantenimiento de los equipos o equipos de alto consumo o así lo importante es conocer aquí la herramienta sentir que en esta espina de pescado ustedes pueden relacionar todas las causas del problema con la forma en que se presenta el problema y lo importante aquí sería poder llegar hasta las raíces por ejemplo ¿por qué dejamos equipos conectados sin uso? ah porque no tenemos conciencia de que eso genera un costo de energía y porque no tenemos conciencia de que eso genera un costo porque no hemos investigado cuál es el costo de dejar algo conectado sin usarlo entonces cuando llegamos a un último ¿por qué? o sea es muy importante sobre las causas tratar de llegar hasta las raíces porque si no uno se queda atacando los síntomas por ejemplo digamos que en una empresa se cae don José y se quiebra una pierna ¿por qué se cayó don José? ¿por qué se paró en un reguero de aceite y se resbaló? ¿y por qué había un reguero de aceite? porque aquella máquina tiene una fuga de aceite ¿y por qué esa máquina tiene una fuga de aceite? porque tiene un retenedor malo un empaque ¿y por qué tiene ese retenedor malo? ah cuando lo destapamos vimos que ese retenedor ya estaba tostado y se fracturó ah ¿y por qué? pues porque cuando vimos el manual del fabricante decía que había que cambiarlo cada dos años y llevaba seis años trabajando y nadie lo había cambiado ¿y por qué? porque no tenemos un plan de mantenimiento preventivo entonces llegamos a una causa raíz donde solucionamos el tema cambiando el retenedor pero lo incluimos en un plan de mantenimiento para evitar que vuelva a dañarse eso es llegar y solucionar los problemas en la raíz por eso es importante preguntarnos sobre las causas ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? una vez que encontramos las causas para poderlas atacar es importante hacer un plan de acción este es nuestro sexto paso hacer un plan de acción donde vamos a ver a cada causa le vamos a buscar una herramienta de mejora aquí utilizamos una herramienta que nosotros llamamos 5W más 2H que es para hacer el plan de acción que son cinco preguntas que en inglés empiezan por W y dos que empiezan por H el how y el how much el cómo y el cuánto nos va a costar entonces queremos saber qué vamos cuál es el problema qué vamos a hacer dónde lo vamos a hacer pues digamos que hagamos el ejemplo con la familia Marulando la columna del cual para qué es para poner cuál es la causa raíz que nos trajimos de allá en la espina de pescado por ejemplo que estábamos utilizando cuál de esas creerían ustedes si vamos a aparear que deberíamos de poner ahí en el cual cuál es la causa que queremos atacar ahí les puse 7 cuál de esas causas creen que sería la que nos trajimos de allá en la espina alguien que me quiera aportar ahí alguien que se la encuentre vamos a ver cuál es la causa ahí bueno si no se animan se las voy a hacer pero se tira uno la Jorge la causa sería los bombillos son tradicionales y consumen mucha energía exacto Jorge exacto los bombillos son tradicionales y consumen mucha energía esa iría en el uno entonces qué vamos a hacer cuál es la dos qué vamos a hacer para eso se reemplazan los bombillos tradicionales por rabar de verse en las dos habitaciones de la casa cocina año de la casa sí pero digamos que ese es el cómo ahí hay otra que sí cuál sería cambiar los bombillos tradicionales por ahorradores de energía exacto vamos a cambiar los bombillos tradicionales por ahorradores de energía y dónde lo vamos a hacer en todas las partes de la casa sí perfecto perfecto y quién lo va a hacer papá marulanda sí señor muy bien papá nosotros no vemos a usted no alcanzan a ver esa yo no la veía la tenía ahí tapada estaba tapada con la barrita bueno y cómo lo vamos a hacer ahora si la que me dijeron ahora al principio el cómo se reemplazarán los bombillos tradicionales por ahorradores en las dos habitaciones la sala la cocina y el baño o sea en ese cómo ya hay acciones concretas bien específicas bien definidas sí o no ya lo otro sería bueno cuánto va a costar eso habría que ponerle un valor y para cuándo cuándo lo vamos a hacer entonces digamos nosotros cuando tengamos este plan de acción vamos a estar debemos de estar en plan de acción llegando a mediados de octubre estamos a mediados de septiembre a mediados tenemos que trabajar intensamente vamos a trabajar de manera virtual haciendo reuniones con ustedes nosotros tenemos toda toda la disposición pero sabemos también que están en una época del año con mucha producción que ustedes están comprometidos pero vamos a ponernos de acuerdo para avanzar y estar aplicando acciones de mejora octubre a mediados de octubre finales de octubre ojalá para que tengamos tiempo en noviembre consolidar bien esas mejoras y estandarizar vamos a ver qué tal le salió el ejercicio por aquí ya están las respuestas sí lo hicieron muy bien perfecto los felicito los felicito si tenemos un buen plan de acción si tenemos un plan de acción que está bien enfocado en las causas entonces vamos a lograr resultados positivos que tenemos hasta aquí seis plan de acción que hemos hecho para que rebajen los servicios de la familia Marulanda hemos solo planeado hemos conocido escogimos ese problema lo conocimos lo medimos nos planteamos la meta buscamos las causas y ahora tenemos un plan de acción estamos en la P del PHBA y pasamos al séptimo paso que es hacer implementar implementar esas acciones entonces vamos a implementar las acciones del plan de acción a ejecutarlas siguiendo el plan que tenemos en toda la casa bombillos ahorradores los compró el papá Marulanda y vemos los efectos cuando llega la próxima cuenta de servicios y vemos que en realidad si logramos mejorar y bajaron los costos de la energía cuando vemos que bajaron los costos de la energía estamos aquí estamos implementando esa acción la H del PHBA implementar las acciones que acordamos y la V es verificar es volver a medir eso que habíamos medido inicialmente que habíamos medido el costo de la energía y entonces decimos ah la energía sí bajó de 96 mil pesos y ya esta vez llegaron 78 eso que nos muestra que las acciones fueron efectivas si las acciones que aplicamos son efectivas ya hemos implementado y verificado la PHBA y la actuar es una vez que ya hemos implementado y que vimos que esas acciones fueron efectivas queremos que permanezcan en el tiempo ¿qué hacemos para que algo permanezca en el tiempo? hay que estandarizar estandarizar formar a las personas para que esas mejoras que hicimos se sigan manteniendo y se se conserven entonces es necesario estandarizar esas mejoras y ese estandarizar compone desarrollar el estándar formar a las personas en los nuevos estándares y verificar que se cumplan porque de nada se vale que logres encontrar una solución muy buena y te funcione una sola vez y el año entrante otra vez ve ¿por qué no estamos haciendo esto que encontramos el año pasado en Kaisen que debíamos de hacer? ah lo dejamos caer ¿y por qué? porque no le enseñamos a los nuevos que entraron a trabajar ¿y por qué más? porque no verificamos que los viejos lo siguieran haciendo es necesario implementar verificar y estandarizar verificar y estandarizar de estandarización hay muchas maneras de estandarizar ¿no es cierto? una muy simple es hacer lecciones de un punto sobre las mejoras concretas las lecciones de un punto son sobre todo ustedes han escuchado decir que una imagen vale más que mil palabras entonces las lecciones de un punto son sobre todo muy visuales porque más que mucho texto la gente entendemos y aprendemos más fácil como cuando no se deja el cargador conectado y está la foto del cargador y está la X de que así no o este es el bombillo correcto ¿sí? entonces lo importante es estandarizar formar a las personas y verificar que si estén aplicando el estándar ¿qué es? verificar y estandarizar si seguimos estos ocho pasos bueno pero también la A del actual del PHBA como puede significar estandarizar puede significar que la cuenta de servicio no bajó tanto entonces la AI significa ajustar a estas contramedidas todavía no me está funcionando bien ¿por qué? ¿qué tenemos que hacer? ¿qué nos falta? entonces seguimos para eso nos sirve medir si las acciones no nos están llevando al resultado podemos reenfocarlas y ajustarlas y mejorarlas y eso es muy normal o sea casi todo proceso de mejora he participado en muchos y en un comienzo puede generar una desmejora ¿por qué? porque las personas tendemos a tener resistencia al cambio decimos muchas veces es mejor malo conocido que bueno por conocer y nos acostumbramos a estarnos agachando 150 veces al día porque a mí me gusta tener el destornillador casi en el piso en vez de tenerlo aquí a la mano y ahorrarme la agachada porque nos acostumbramos a una forma de hacer las cosas y nos cuesta muchas veces cambiar por otra nueva romper los paradigmas como dijeron ahora romper con el pasado entonces aquí hay un trabajo de ir poniendo a punto las acciones involucrando a las personas es muy bueno cuando las ideas también salen con el aporte de los colaboradores cuando las mismas personas los invitamos a participar en la elaboración de esa espina de pescado y a que nos digan muchachos ¿por qué tenemos este problema? ¿por qué no le podemos estar cumpliendo a este cliente con la entrega perfecta? ¿por qué tenemos este porcentaje de calidad en tal producto y de tal forma? entonces cuando la gente se involucra y entiende los problemas y aporta ya misma las soluciones es más fácil que se comprometan a ejecutarlas y a mantenerlas si hacemos todo esto en esa misma tablita en esa misma formato donde colocamos nuestro indicador inicial y donde lo colocamos nuestra meta y donde hemos ido haciendo un seguimiento a lo largo del proceso vamos a obtener un resultado final teníamos una línea base de entrada con el indicador y un resultado después de aplicar todas las acciones nosotros sabemos que ese resultado va a ser bueno para ustedes ya lo hemos visto muchas veces las empresas que trabajan con disciplina que siguen la metodología paso a paso que trabajan en equipo y de la mano del especialista logran resultados positivos pero este es un trabajo de equipo nosotros estamos comprometidos a aportar todo lo que podemos pero en el fondo las acciones la decisión de cambiar la decisión de ser mejores la decisión de no importa que tan bien estemos podemos estar mejor parte de ustedes si lo hacemos juntos pueden lograr mejoras muy positivas y que además puedan seguir repitiendo de manera continua si el mejoramiento es queremos que sea continuo hay que mantenerlo en el tiempo bueno hasta aquí es la presentación de la metodología de análisis y solución de problemas estos ocho minuticos que tenemos son para ustedes por si tienen dudas por si tienen aportes por si quieren comentar cómo les pareció la formación si fue clara y bueno qué puntos quieren resaltar lo que ustedes quieran compartir el micrófono está abierto y nosotros estamos aquí para escucharlos y si podemos responderles lo que necesitan con mucho gusto entonces muchas gracias de verdad a todos esto es una experiencia nueva para nosotros y para ustedes de prestar esta asesoría de manera virtual y hacer los talleres de manera virtual y de verdad que les agradezco mucho esa atención el silencio la participación muchas gracias bueno no a todos muchísimas gracias nuevamente me sumo a esos agradecimientos de Jorge Julián una participación muy activa en el chat les puse una invitación una solicitud para que por favor diligencien la encuesta de satisfacción con respecto a esta actividad para nosotros es muy importante que ustedes nos ayuden como con esto para saber qué puntos de mejoras tenemos que aplicar o o qué reforzar en fin o si les pareció muy chévere pues también para contarle a Jorge Julián su su montaje nuevamente pues muchas gracias esperamos si hay personas de pronto que no están pues vi que había como grupos entonces si pueden compartirse ese link que les puse ahí por correo electrónico o por whatsapp para que todos quienes hicieron presencia en la actividad nos diligencia en esa encuesta les agradecemos muchísimo entonces y pues si no hay preguntas podemos ir dando por concluida la sesión ¿cierto Jorge? pero yo también tiene algún comentario pregunta o comentario claro que sí claro bien bueno la verdad darle las gracias por la oportunidad pues que tenemos como empresa y más como empresa como colaboradores de participar en este programa yo lo conozco ya hace varios días y la verdad me encanta nuevamente volver a participar en él agradecerles a ustedes por todo de hecho ayer estuvimos pues en nuestra primera asesoría y hoy ya con ustedes queda muy bien aterrizado el programa y en lo que queremos creo que va a ser de muchísima ayuda estructurándolo con ustedes o con los profesionales que nos van a ayudar de verdad que de todo corazón estas mejoras que podamos realizar a nuestra empresa van a ser mejor ni siquiera ya el ganar sino ya ganamos con estar aquí con ustedes participando la verdad muchísimas gracias muchas gracias a usted Diana muchísimas gracias de verdad que les deseo muchos éxitos en su trabajo este año hola Jorge hola María Eugenia ¿cómo estás? bueno ahí como para comenzar la idea y reforzando conocimiento porque nosotros estuvimos el año pasado y la idea es que como que quería comentarles a todos quienes están por primera vez que es una experiencia que se le saca al 100% si todo el equipo está comprometido y que es muy importante que no solamente la parte gerencial se involucre sino que también la parte operativa en el caso de nosotros que somos manufactura este año incluimos nuevas personas porque me parece que la utilidad que le podemos sacar a la experiencia es súper gratificante entonces nada muchas gracias y nos vemos posiblemente creo que mañana y en todos los talleres pues tú sabes que siempre estamos ahí presentes claro que sí María mañana hacemos la primera reunión a don Javier Molina también de mediar ahorita los llamo para que coordinemos mañana si podemos talzar mañana o el viernes de verdad agradecerle también a la alcaldía de Medellín que en medio de toda esta situación a la Secretaría de Desarrollo Económico sigue apostando por programas como el nuestro para apoyar a las empresas para transferir conocimiento y enseñarles buenas prácticas de productividad operativa que les ayuden a que sean más rentables y siendo más rentables son más competitivas y y se aseguran su permanencia en el mercado ¿alguien más quiere aportar algo? de verdad pues entonces sí un gusto tenerlos por favor diligencia en la encuesta de satisfacción estamos muy contentos de que sean el primer equipo y el primer taller de este año la verdad la pandemia había frenado mucho estos procesos de mejoramiento y nos alegra mucho poder estar empezando de nuevo a todos mis compañeros especialistas ustedes cuentan con un equipo de las mejores personas de los más conocedores gente con mucha experiencia de muchos años en diferentes tipos de empresas en diferentes campos me siento muy muy orgulloso de ser parte de este equipo porque trabajo con unos compañeros que en realidad tengo muchísimo para aprenderles y yo creo que ustedes también van a estar muy bien acompañados y bueno entonces que tengan un feliz día muchas gracias por su atención y su participación voy a hacer una publicidad la próxima el 23 vamos a tener un webinar es abierto al público les va a llegar la información a su correo electrónico de hoy a mañana para que se inscriban y participen ahí si pueden entrar todas las personas de la empresa si se la quieren compartir a otras empresas amigos conocidos es un webinar sobre liderazgo entonces están todos muy muy invitados también esperemos que les llegue la invitación para que se conecten ese día y digamos que todo este proceso de formación sea muy integral muchas gracias nuevamente a todos muchas gracias que estén muy bien hasta luego chao hasta luego Julián si amigo mío no saludo felicidades muy bien hermano muchas gracias por ese empoderamiento un abrazo muchas gracias Carlos por participar hombre muchas gracias que bien Julián mil gracias como siempre todo excelente muchas gracias gracias a vos Mónica feliz día para todos un abrazo gracias Mónica un abrazo que estén bien Jorge muy bien con este primer arranque gracias Luis muy amable aquí vamos empezando muchas gracias como nos va a ustedes muchas gracias muy bien nos vemos Diana muchas gracias por el apoyo no con muchísimo gusto con muchísimo gusto salió muy bien salió excelente yo creo que sí nos fuimos a ubicar en el tiempo sí estuvo bien fuimos a recuperarnos incluso del arranque del arranque no pero estuvo bien salió muy bien todo leo yo muy bien bueno Diana hasta luego muchas saludos que esté bien feliz día chao gracias chao chao